¿Qué es la educación inicial y cómo se vincula con el apagón pedagógico global? Los derechos del niño y la niña y voy a mencionar algunos elementos que son obstáculos para que este ejercicio pleno pueda darse y que también son característicos del apagón pedagógico global. Cuando nosotros en el mundo entero estamos fortaleciendo la pedagogía y la educación, tenemos el inconveniente que hay una búsqueda de programas que han aparecido a nivel mundial que focalizan todavía el tema de cuidado. Y se pone en diatriba la atención, educación y cuidado cuando esa diatriba fue superada hace muchísimo tiempo. Sin embargo, la inversión social de muchísimos países en este momento todavía sigue apontalando una de ellas que es el cuidado. Es por ello que necesitamos rescatar y fortalecer que se puedan articular y unir con un solo indivisible, porque tanto lo pedagógico como el cuidado son fundamentales para lo que nosotros aspiramos como meta establecida en la Agenda 2030 para nuestros niños y niñas. El segundo elemento que obstaculiza y genera apagón pedagógico global tiene que ver con esa tendencia a la uniformidad, a la reproducción de las mismas formas de planificación, la estandarización de la evaluación, las mismas estrategias de aprendizaje con las cuales el niño y niña en estos primeros años de vida aprende. Esa tendencia a querer todos hacer lo mismo y a reducir las opciones formativas de educación inicial a la del centro de educación inicial es un atentado permanente. Primero, porque el niño es diverso, las sociedades son diversas, los países son diversos y todas las formas y los educadores también somos diversos. Entonces, el aprendizaje, todo lo que se genera en educación inicial debe reflejar esa pluralidad. Otro elemento que también es fundamental y sería el tercero que quiero resaltar es la tendencia que hay a excluir a las poblaciones más vulnerables. Y cuando hablamos de vulnerabilidad biológica y en este sentido también social, hablamos de los primeros años de vida. La tendencia a excluir la educación en su etapa maternal en los primeros años de vida que no está considerada como obligatoria en todos los países del mundo entero. Entonces, es, reproduce, incrementa el apagón pedagógico global cuando dicen que eso es una obligación exclusiva de las madres, padres y miembros de la familia, cuando esta familia debe ser acompañada, retada, potenciada por todas las dinámicas que se suscitan desde la escuela u otras opciones formativas, familiares y comunitarias que entran dentro del marco de acción de educación inicial. Tenemos también, como otra desventaja que genera ese apagón pedagógico global, la descontextualización y falta de pertinencia cultural y social que tienen los recursos de aprendizaje. También vemos cómo hay un elemento de mercantilización de la educación inicial, donde se venden una cantidad de juguetes, de espacios de aprendizaje que se reproducen en los distintos países que tienen características totalmente distintas. Para estos elementos que hemos mencionado, estos cuatro elementos que hemos mencionado, tenemos una respuesta. Es decir, el educador inicial tiene que tener una mayor incidencia política que genere posibilidades de reflexionar, de proponer y de transformar la educación inicial para que este elemento pedagógico, por supuesto, sea potenciado. Para ello, ¿cuál es la invitación? Varias invitaciones. Una de ellas es invitar a la pluralidad. Es decir, nuestro nombre no es solo educación inicial, nuestro nombre es diversidad. Es decir, que no solo respetemos la diversidad, sino que la reclamemos y la exijamos en cada uno de los espacios. Que nuestros decisores en educación, en el mundo entero, puedan entender que la infancia no es única, que es diversa y que, por tanto, las opciones formativas deben considerar. Que el educador también asuma que esta infancia no es única y, por tanto, los caminos y formas de aprendizaje tienen que ser adecuados y permanentes y pertinentes a estas características de los niños y niños que dentro de sí mismos son diversos. Y para cerrar, me parece fundamental que podamos recordar que educación inicial es un aprendizaje situado, es contextualizado y que los primeros, el primero que se tiene que contextualizar en el aquí y el ahora y no en el niño en proyección, sino en el niño de hoy, niño y niña de hoy, es el educador inicial. Bueno, un poco esto como para generar algunos desafíos que se aspira que no puedan ser cerrados, sino que pueda generar a su vez otros elementos en tensión y que puedan ser desarrollados en proposiciones que se encaminen a una verdadera transformación de la educación inicial. Una educación inicial incluyente, plural, diversa y pertinente social y culturalmente. Gracias por ver el video.